No quiero emborracharme No quiero más loquera Porque entre más me pierdo Me acuerdo más de ella No quiero amanecerme Que se acabe la fiesta No he logrado sacarla La llevo aquí en mis venas No sé ni el día en que vivo No me acuerdo de nada Lo único que pido Es volver a mirarla Y oír de su boquita Diciendo que me ama Borró cincuenta nueva Aquí no ha pasado nada Pero yo sé Que es imposible Que regrese conmigo Ya tiene nuevo dueño Y es el peor de mis castigos Pero yo sé Que es imposible Le hice mucho daño Tu amor lo fui matando Con traiciones Con engaños La tuve cuerpo y alma La tuve entre mis brazos Y mi Dios es testigo Que por hacerle al vivo Muy caro estoy pagando Ay pa' que vayas y digas Ay que chulano Pero yo sé Que es imposible Que regrese conmigo Ya tiene nuevo dueño Y es el peor de mis castigos Pero yo sé Que es imposible Le hice mucho daño Su amor lo fui matando Con traiciones Con engaños La tuve en cuerpo y alma La tuve entre mis brazos Y mi Dios es testigo Que por hacerle al vivo Muy caro estoy pagando Con engaños Gracias por ver el video.